Pase lo que pase, porque el primer amor nunca se olvida Desde siempre y para siempre, te sigo cantando yo, tu amiga Florita Másquez Junto al marco musical los brillantes, si o no y si no, vamos Roberto, ay yo de libre A mi primer amor no puedo como dejar, a mi primer amor no puedo como olvidar A mi primer amor no puedo como dejar, a mi primer amor no puedo como olvidar Y cada vez que me acuerdo tus besos como olvidar Tantas locuras y abrazos y besos como olvidar Y cada vez que me acuerdo tus besos como olvidar Tantas locuras y abrazos y besos como dejar Porque siempre el amor Te miro, me miras Te sonrío, me sonríes Y me pregunto yo ¿Cómo haces para gustarme tanto? Cosas del amor Una muestecita, muestecita, muestecita ¡Y eso! Y vamos con toda Bolivia Provincia por provincia Seguimos robando corazones Todavía siento tu perfume, me divita Todavía siento tu aroma, me divita Todavía siento tu aroma, me divita Todavía siento tu aroma, me divita Amor Sé que te fallé, pero perdóname No me dejes así No me dejes así Ya fuiste Ya fuiste Desde el pasado En la vida hay que saber a quién sonreír Y a quién o por quién llorar No toda la vida es color de rosa Corazón Corazón, si tú ya no llores Ya se fue Y a llegar otro amor que me sepa valorar Corazón, si tú ya no llores Ya se fue Y a llegar otro amor que me sepa valorar Cretino, idiota, fui al creer que tú me querrías Sirvanme una copa, por favor, me quiero embriagar Cretino, idiota, fui al creer que tú me querrías Sirvanme una copa, por favor, me quiero embriagar Salud Salud, salud, amigas Brindaremos Con lo que se va Y con quien verla Ay, ay, ay Por el amor Nadie se muere Arriba las copistas Salud, salud, salud Salud, salud, salud No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos Aires, mi amor de plata, mi villaje se piso, te arrimos un chis Buenos Aires, mi amor de plata, mi villaje se piso, te arrimos un chis Vinos en ganas, toma ricos pa' yo, de yorchita, está que ricos un chis Vinos en ganas, toma ricos pa' yo, de yorchita, está que ricos un chis Para la promotora de eventos, que así tiene el corazón Somos éxitos, en todo Buenos Aires Arriba, arriba, arriba Luz, vamos a abrir con Orri Seguimos, seguimos, seguimos haciendo más historia Tal vez al año, al otro año, chope, chocchita y igual volveremos Tal vez al año, al otro año, chope, chocchita y igual volveremos Por carnavales, para la pascua, chope, chocchita y igual volveremos Por carnavales, para la pascua, chocchita y igual volveremos Para mi club de fans, de Buenos Aires, Argentina Las lindas sureñitas y sus mil amores Seguimos adelante, de Berguispe, Edgar Zurita, Mariluz Llanos Gracias por tanto cariño Seguimos haciendo más historia Para toda la linda gente provinciana Para toda la linda gente provinciana De mi querida Bolivia Eso sí, bailando Eso sí, susay, 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 susay Samba, chelito Canta aquel con su espíritu Canta aquel con su espíritu Canta aquel con su espíritu Llorita cholera, la más cantinera, la más borrachita, ella no sabía amar, chiquiña bonito Llorita cholera, la más cantinera, la más borrachita, ella no sabía amar, chiquiña bonito Así llegamos, siempre cantando de todo corazón, para todos los dineros de Bolivia Y especialmente para Potosí, para los Guarihuari, campo, como de Castilla, sí o no Muma chukhoresta, mulosheiman gospa, mulosheiman gospa Muma chukhoresta, mulosheiman gospa, mulosheiman gospa ¿De qué sirve querer? ¿De qué sirve amar? Las cosas del amor, la misma huevada, chiquiña perdido ¿De qué sirve querer? ¿De qué sirve amar? Las cosas del amor, la misma huevada, chiquiña perdido A pesar de todo, te sigo amando, pero no abuses, porque todo tiene su límite Compórtate bonito, cariño mío Ahora sí, amigas, traigas a mi cita, traigas a mi cita Ahora sí, amigas, traigas a mi cita, traigas a mi cita Ahora quiero tomar, pues te quiero brindar Por ese chiquillo, que no supo amar, que no supo querer Salud, 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 para todos los amigos decepcionados Siempre bailando, siempre cantando, siempre gozando Sal, sal, zapateadito, sal, sal, zapateadito corazón Salud, 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 salud La Más Aplaudida La Más Aplaudida La Más Aplaudida Los éxitos ya están asegurados Lo nuevo de Florita Vásquez Disponible en audio y video profesional Calidad HD Son artistas exclusivos de Nativo Producciones Calidad Total Una vez más Te canto a ti Y le doy gracias al Señor Por guiar mi camino ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Así me gusta! Me da le tala que caima mi da Peche que pecan ya rima mi da Me da le tala que caima mi da Peche que pecan ya rima mi da Tú, 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 tú y 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 tú Cuatro, vuertecita, vuertecita Así mi amor Cállate a escuchar y ojane a mi vida Se los toma en chura, cuspa, viday Cállate a escuchar y ojane a mi vida Se los toma en chura, cuspa, viday Unas dejas hay que jare, viday Chunga tu tijura, cuspa, viday Unas dejas hay que jare, viday Chunga tu tijura y cuspa, viday Para él mis producciones Con mucho cariño Vamos Willy Coca Cantando, bailando, cantando, bailando Por todo Santa Cruz Puntos de plata, te haré, viday Pilo verde, huiña, chas, guap, viday Puntos de plata, te haré, viday Pilo verde, huiña, chas, guap, viday Na uis ni kisong que tu y que viday No ga manpa, waka, shes, guap, viday Na uis ni kisong que tu y que viday No ga manpa, waka, shes, guap, viday Hamoy, hamoy Soltero, caspakan Casado, caspari Seik, uchumar Eso Me dio una vida Me dio su amor Ella es la única que tengo en este mundo Gracias mamita Te quiero mucho Gracias madre mía Mamita y querida Gracias por darme la vida Con tanto amor y sacrificio Gracias madre mía Mamita y querida Gracias por darme la vida Con tanto amor y sacrificio Para todas las madres Que trabajen y luchan por sus hijos Por un mañana mejor Y no hay otra igual que tú No existen palabras Ni tiempo de explicar Lo que significa ser madre Te quiero mucho madre mía No existen palabras Ni tiempo de explicar Lo que significa ser madre Te quiero mucho madre mía El beso y el abrazo que me diste Siempre lo llevaré en mi corazón Le pino al señor que te cuide Te proteja en tu camino Vales más que oro Vales más que plata Tengo la suerte de tenerte Nunca te comparas con nada Vales más que uno Vales más que oro Vales más que plata Tengo la suerte de tenerte Nunca te comparas con nada Para ti, padrecita Y para todas las madres Del mundo Bailando, bailando Adiós, adiós, adiós 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 ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Bailando! Machari kuspata, autuipizipuni, chayaktika mata, chayaykada ikika, kati wango jiwa. Machari kuspata, autuipizipuni, chayaktika mata, chayaykada ikika, mangkawa wango jiwa. Malina padrino, nukapis nukayki, chayaykada ikika, machasko chayaymo. Malina padrino, nukapis nukayki, chayaykada ikika, machasko chayaymo. Machasko chayaymo, spara, kumutak kaitamo, mana chubalas kacayta duwana baku jiwa. Machasko chayaymo, spara, kumutak kaitamo, mana chubalas kacayta duwana baku jiwa. Chayakada ikika. Padrino, padrino, chayay hakin kepa todo il tiempo, machasko chayamori. Ay padrino, pero papi se eche de akeba. Solo di cekupe tu gato toma rombra igual. Amigo y bischoa, ya chichipadam na. Seguimos, seguimos, seguimos cantando Para mi linda gente de Santa Cruz Cuatro cañadas Padrino, madrina, ya está Chihuahua Ya hay gina o armista, ya chingan como más Padrino, madrina, ya está Chihuahua Ya hay gina o armista, ya chingan como más Mayfita o armista, harista ma'kangri Sabiari usahchus, ta'chusap isahkandiar Parisa Mayfita o armista, harista ma'kangri Sabiari usahchus, ta'chusap isahkandiar Parisa Padrino, madrina, ya está Chihuahua Pujo, gai hinakarista, pichu sa watama Padrino, hinapisi pujo, gai hinakarista, pichu sa watama Ya pa' tiempo, chary, huapis kawakaruka Tuna kama naña, kunakien puharmista, harista ma'kangri Ya pa' tiempo, chary, huapis kawakaruka Tuna kama naña, kunakien puharmista, harista ma'kangri ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Sabía el chavo y el padrino Está empezando a cambiar para eso Hermano, te aguanta ¡Ay! ¡Jamás, chihuaychú! ¡Mana ya chargai! ¡Nunan tiempo! ¡Han visto tiempo! ¡Haz nada! ¡Nunan pa' tiempo! ¡Las chariwagas en la garra! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ay! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Hasta la vuelta! Y una vez más Cantando para ti Y para todas las cholitas también Así, así, como me gusta Una vuelta, una vuelta, una vuelta ¡Ay! 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 Para que yo quiero A estos amores Para que yo quiero ¡Ay! 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 Maduras maduros Maduros, maduros Maduros con plata Y se entrega a Julián, tú ya es cañón y cita Cañón y un tachón, trañón y un tachón Cañón y un tachón, trañón y un tachón Me dejo de cruzar, me dejo en chica Saca, caracuna y barcha, cañón y cita Me dejo de cruzar, me dejo en chica Saca, caracuna y barcha, cañón y cita ¡Hey! ¡Habrasi! ¡Taxi, piste, ancolitae! Malapun, imu, dariko en gimana Muna tiki, kira, puso, tapis, antipi en gimana ¡Ha ha ha! Ima, papun, no, pasiki, sir, me mangrin ¡Takai, mi liaka, ima, takkau, wawah! ¡Takai, mi liaka, ima, takkau, wawah! Soteru minkari, chata, chaka, wawah! ¡Takai, papun, no, pasiki, kira, muskani ¡Takai, papun, no, pasiki, kira, muskani Y gana, uestika! ¡Ajá! ¡Va a creer que yo haya! ¡Muchas papichas de Rosales! ¡Una vuertecita, vuertecita! ¡Una vuertecita, vuertecita! ¡Así, mi amor! ¡Muchas papichas de Rosales! ¡Muchas papichas de Rosales! Y te digo la verdad, tú estás en el último en lista Una vuertecita, vuertecita, otra vuertecita, vuertecita ¿De qué me sirve quererte si no contigo tenerte? ¿De qué me sirve quererte si no contigo tenerte? ¿De qué me sirve amarte si tú no ya me has amado? ¿De qué me sirve amarte si tú no ya me has querido? Una vuertecita, media vuertecita, media vuertecita Vamos brillantes Siempre imitados, jamás igualados Hallarás otros amores, pero como el mío nunca Hallarás otros amores, pero como el mío nunca Ninguno ha de amarte, ninguno ha de quererte Ninguno ha de amarte, ninguno ha de quererte Radio Carrasco, Radio Causa Chumcoca Y para todos mis cumbitos, en el trópico de Cochabamba ¡Vamos Feliciano! ¡Vamos! 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 Con el amor ¡Vamos! 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 Paloma blanca, paloma ¿Por qué pretendes fijarme A tu amor tan querida? Paloma blanca, paloma ¿Por qué pretendes dejarme A tu amor tan querida? Si tú pretendes dejarme Si tú pretendes marcharte Dame la mano, puedo decirte Si tú pretendes dejarme Si tú pretendes marcharte Dame la mano, puedes marcharte Si quieres marcharte Puedes irte Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Aisá, aisauthior collas Una vez más Florita Vázquez Florita Vázquez Florita Vázquez Cáhuay chisca y está, en mi ya está, caí tu bomba chasta Su tía y horas, en dicha muita, machas calla por mí Su tía y horas, en dicha muita, machas calla por mí Tinte pecha muña chavita, saco de capurrayaña Cáhuay chisca y está, caí esa muña Desde un puita muña chavita, no me atuva y dar a cari Ya aquí dar a cari Aldo San Pedro, Pinaw Manas ví, Toma es vallanete Aldo San Pedro, Pinaw Manas ví, Madjus os vallanete Chilacholas está borracha está yusches os vallanete Chilacholas está borracha está, ay seis os vallanete Chai diapuni chuz amadas pi ma chai cuy man karraza Chai diapuni chuz amadas pi ma chai cuy man karraza Chila chola wa hermana iki wa banta cuy man karraza Chila chola wa cuñadita iwa banta cuy man karraza Chai diapuni chau ma chai cuy man karraza Para las lindas choritas de Santa Cruz Vamos por reglas San Pedro, Otero, Yopengali Ayayay ¡Suscríbete al canal! 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 Bolivianita y Argentina, Bolivianita y Buenos Aires, Marcos y Musa y yo. Y mañana, Juancos y Musa, San, San, San Pateadito, San, 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 San Pateadito. ¡Vamos, lindos! ¡Eso es! ¡Vamos, lindos! ¡Vamos, lindos! ¡Vamos, lindos! ¡Vamos, lindos! Bolivianita y Argentina, Buenos Aires, Marcos y Musa y Musa y Moa, San, 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 San Bolivia, caemos cantando, para todas las familias, y para mis paisanos potosinos. Buenos Aires más, chaya y gozuches, y te llamarte yo, talle y gozuches, bolivianita y sobananaita, bolivianita y gozuches, le gotemos yo. Buenos Aires más, chaya y gozuches, y te llamarte yo, talle y gozuches, bolivianita y sobananaita, bolivianita y gozuches, le gotemos yo. Somos bolivianos, con nuestro charañito, somos orgullosos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Florita Vázquez, una vez más, con el estilo único, así se canta, bolivianita. ¡Vamos! 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 Muchos niños sufren y lloran, Dios mío, ¿cómo será su destino? Muchos niños sufren y lloran, Dios mío, ¿cómo será su destino? Dios mío, ¿cómo será su destino? De aquellos niños que sufren por las calles, dales valor para luchar Cuídalo a los niños, pobres, Dios mío, bendice a los niños, mi padre Cuídalo a los niños, pobres, Dios mío, bendice a los niños, mi padre ¿Cuántas noches sin dormir? Dios mío, ¿cuántas horas sin comer? ¿Cuántas noches sin dormir? Dios mío, ¿cuántas horas sin comer? ¿Cuántas noches sin dormir? Dios mío, ¿cuántas horas sin comer? Recordando de sus padres, pidiendo limosla en la calle ¿Cuántos niños en la calle? Dios mío, ¿cuántos niños sufren y lloran? ¿Cuántas horas sin comer? Dios mío, ¿cuántas horas sin comer? ¿Cuántas horas sin comer? Dios mío, ¿cuántas horas sin comer? ¿Cuántas horas sin comer? Dios mío, ¿cuántas horas sin comer? ¿Cuántas horas sin comer? Dios mío, ¿cuántas horas sin comer? ¿Cuántas horas sin comer? Dios mío, ¿cuántas horas sin comer? ¿Cuántas horas sin comer? Dios mío, ¿cuántas horas sin comer? ¿Cuántas horas sin comer? Dios mío, ¿cuántas horas sin comer? ¿Cuántas horas sin comer? Dios mío, ¿cuántas horas sin comer? 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva la vida! ¡Viva aquí! ¡Viva aquí! ¡Viva bailando! ¡Vamos, Duñantes! ¡Viva aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡San Julián! ¡Eso es! ¡Somos ya sin compararles! ¡Vamos, Zorro! ¡Ay, Florencio! ¡Sí, o no, Oliver! ¡Vamos, Zorro! ¡Ay, Conchalito! ¡Ay, Conchalito! ¡Ay, Acchalito! ¡Ay, Acchalito! ¡Ay, Acchalito! ¡Munas putai! ¡Guarme su apuñuelita! ¡Carapa papi! ¡Conchapungupi! ¡Carapa papi! ¡Conchapungupi! ¡Munas putai! ¡Kaparirichita! ¡Ay, Sucrenita! ¡Kang, Yacchalito! ¡Ay, Sucrenita! ¡Kang, Yacchalito! ¡Unas putai! ¡Biskot kawajita! ¡Nokapisari, Yacchalito! ¡Nokapisari, Yacchalito! ¡Nas putai! ¡Pataskawajita! ¡Kang, Yacchalito! ¡Nas putai! ¡Yacchalito! ¡Nas putai! ¡Kang, Yacchalito! ¡Nas putai! ¡Nas putai! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay como me duele cuquina, lo que me has dicho cuquina Ay como me duele cuquina, lo que me has dicho cuquina Mejor me buscaré cuquina, alguien que me quiera cuquina Mejor me buscaré cuquina, una linda chisa cuquina Que tanto te crees y ojalá, viejo cabra chunca y ojalá Para mi mejor es y ojalá, en los colchaditos y ojalá Para mi mejor es y ojalá, en los colchaditos y ojalá Piquitos, colchaditos, para su gente volver Ay, 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 jacu, zipuna, jacicama, jacicama y justinita Ay, 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 targa ya casca, pero jacu, puñucam, puna yaña Seguimos, seguimos Con la música nuestra Hasta romper los saquitos Y tomar las cholitas Naranjas antini, limos y tuntita Miskin ya payota, y da conchalita Naranjas antini, limos y tuntita Miskin ya payota, y da conchalita Iki ya suani, hermanita antita Miskin ya payota, y da conchalita Iki ya suani, hermanita antita Miskin ya payota, y da conchalita Henga senukamak, wangi racu kani Nanta wa miski wa, kambia na cu kani Henga senukamak, wangi racu kani Nanta wa miski wa, kambia na cu kani Otos y la kani, takia asus kani Charangitulawai, kukistana kani Otos y la kani, takia asus kani Charangitulawai, kukistana kani Amakawai, kukistana kani Charangitulawai, kukistana kani Ha ha ha, lispalapis yorejirikipun ya emilia ¿Qué tal sus creñitas? Acha polerita Eso si me encanta A mi sobertita ¿Qué tal sus creñitas? Acha polerita Eso si me encanta A mi sobertita ¿Qué tal conchalita? Mini polerita Eso si me gusta A mi sobertita Palleta polera Ele rabatullo Chinchilla gatullo Linda conchalita Palleta polera Ele rabatullo Chinchilla gatullo Linda conchalita Comuna tipucares Tio da chumayo Cosata gustuyo Linda conchalita Comuna tipucares Tio da chumayo Cosata gustuyo Linda conchalita Tio da gustuyo Yopalas Tio no hierbo Somos potocinos Pero orgullosos Vamos Alejandro Cacando, bailando Todos gozaremos Estos de pie Es una linda colchonita Cacando, bailando Todos gozaremos Estos de pie Y la colchonita Esta nochecita Amaneceremos Tomando chichita Tomando cholita Esta nochecita Amaneceremos Tomando chichita Tomando cholita Jaku, jaku Alejandro Jaku más bien Sipunachis Manasina, suazumen, chucholita Y ya estaba Mami y Visilia Cascando Jaja La chichua que obala Nativo Producciones Tres 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 Para todos los amores imposibles ¿Y cómo bailamos? Pasito, 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 pasito Con amor ¿Qué jugador me ha resultado? Durante el tiempo que convivimos Y justamente me traicionaste Con muchas mujeres me engañaste Y tú me dices sí y me dices no Estás conmigo, estás con ella Pasas la noche con una llorada Con el dinero de mano en mano ¿Cómo me duele el corazón? Al ver que actúas de esa manera Siempre una rabia Me quiero morir, me quiero morir Me quiero morir Ay, mi mamita A mí me engañaste Hombras Y no muertas Ya me voy a retir Siempre unidos Nativos con ilusiones Con amor Con amor Con amor Eso me pasa por ser confiante Por ser confiante Por ser confiante El cariño es tan buena Y sincera Te aprovechas de tener Mi cariño Hombre, mañazo sin corazón Me dices sí y me dices no Me dices sí y me dices no Estás conmigo, estás con ella Pasas la noche con una llorada Como el dinero de mano en mano Como me duele el corazón Al ver que actúas de esa manera Siento una rabia Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Báilalo, báilalo, báilalo Y ese pasito Y ese pasito Y ese pasito Y así amanecemos Me dices sí y me dices no Estás conmigo, estás con ella Pasas la noche con una y otra Como el dinero de mano en mano Como me duele el corazón Al ver que actúas de esa manera Siento una rabia Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Siempre fuimos trabajando Con la computadora de Aestros Y Rupana Records Alimentarilla Camargo Tumiza Villasón Sí o no vuelve ¡Suscríbete! 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 Amanya, amanya, wakan yiju Amanya, amanya, subring yiju Amanya, amanya, wakan yiju Amanya, amanya, subring yiju Argentina, Buenos Aires, manguer mani tiki wasipusani Argentina, manguer mani tiki wasipusani Que decapulla Para ti Jaime Olvis Bastillo Rios Emilio López Bóstalo, bóstalo, bóstalo Mañana pasado yo me iré Pasado, mañana me marcharé Mañana pasado yo me iré Pasado, mañana me marcharé Con la Juanita, con la María Como una de ellas te quedará Con la Juanita, con la María Como una de ellas te quedarás Para las pequeñas Y aquí Fernández Y aquí Fernández Y aquí con la suerte Y aquí con la provincia de Ayufayas ¡Vamos, vamos! Amanya, amanya, hamung yiju Amanya, amanya, puri yiju Amanya, amanya, hamung yiju Amanya, amanya, puri yiju Karutpepaita, somonana, ita Wangaspa, wakaspa, puri yiju Quiero pepa y de zonbo nana y de huacaspa, huacaspa, purinquichú Así cantamos Para toda Bolivia Vamos para la familia de San Gusto En San Gusto Vamos, Lito Cabien Así, así Una palabra se olvida, la lágrima se va y un beso se borra Lo que sentimos tú y yo, ni se va ni se borra En tus brazos de amor, este sueño sea una realidad Que sufrimiento se siente cuando se hace un pacto de amor Así lo siento Dime lo que sientes, dime por favor Sé que me deseas, hagamos este sueño a una realidad Quiero hacer un pacto, un pacto de amor Háblame de amor Dame una esperanza Dime una esperanza, nunca lo sabrán Solo tú, solo yo Solo algo, solo yo Espero que hayas entendido Lo que siento Lo que siento por ti Lo que siento por ti Ay vida, vida Unimos corazones Unimos corazones Unimos corazones Hermanos Pueblo Dime una esperanza, nunca lo sabrán Dime lo que sientes, dime por favor Sé que me deseas Sé que me deseas Sé que me deseas, tanto como yo Hagamos este sueño a una realidad Quiero hacer un pacto, un pacto de amor Háblame de amor Dame una esperanza, nunca lo sabrán Solo tú, solo yo Solo tú, solo yo Solo tú, solo yo Háblame de amor Dame una esperanza, nunca lo sabrán Solo tú, solo yo Solo tú, solo yo Solo tú, solo yo Producciones nativos Y aun por amor Para toda Bolivia Y América Me duele Me duele el color De quien no te amo Siempre te amaré Háblame de amor Dame una esperanza, nunca lo sabrán Solo tú, solo yo Solo tú, solo yo Háblame de amor Háblame de amor Háblame de amor Dame una esperanza, nunca lo sabrán Solo tú, solo yo Solo tú, solo yo Solo tú, solo yo Sentimientos hechos canciones Nuestros sueños hechos realidad Para que tú bailes Para que tú bailes Para que tú cantes ¿Cómo se siente? ¡¿Cómo se goza? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se canta? ¿Cómo se canta? Baila, que baila Cosa, que cosa Cosa, que cosa Zapateíto Zapateíto El rico mi amor Bailado La calidad original Nativo Producciones Los amigos de España Colabor Amagreche de la Vacheo Ayubalya Hehehehe España es un color de color Y el marido de la monge España es un color de color Y el marido de la monge 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 en la casa en la familia, en la casa de Rostová Alcá es algo muy bien ¡Vamos a leerlo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Para mis lindos cuantos tiros! ¡Vamos! 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 ¡Velén! ¡Vona! ¡Nichazi! ¡Hasta Silafi! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Baila baila Gracias por ver el video 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 Baila chiquillo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡ lumión, vamos, la Hig literature! ¡Suscríbete! comienza desde el día que te adoran Que te adoran Y tu beso Y tu beso Viejo bacha en mellero, viejo bacha chaycharrero Bucucucu, zontitoca, deo que leo que zontitoca Bucucucu, zontitoca, deo que leo que zontitoca Ocaigazo y milita, ya y marichay gustitoca Ocaigazo y milita, ya y marichay gustitoca Que gustito y ocaigazo Vamos, vamos Una y otra vez Vamos, vamos Unita más Confiando corazones Bailando, bailando Música Música Vamos, vamos, por todo chaparra Pasamos a Santa Cruz 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 Pasamos Pasamos a Santa Cruz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Si no ha pasado tanto tiempo desde que yo te esperaba. Ha pasado muchos años desde que yo te buscaba Que me quita del alma, que nací todo en mi vida Que me quita del alma, que nací todo en mi vida Nunca te vienes de tu madre Tampoco de tu padre, que siempre estaremos contigo Que me acuerdas en las maras, que nací todo en mi vida Cuidamos señas del cielo, que un día hagas las olas Cuidamos señas del cielo, que un día hagas las olas Que es todo lo que tengo, que nací todo en mi vida Que es todo lo que tengo, que nací todo en mi vida Cuidamos señas del cielo, que nací todo en mi vida Cuidamos señas del cielo, que nací todo en mi vida Cuidamos señas del cielo, que nací todo en mi vida Cuidamos señas del cielo, que nací todo en mi vida ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 Acaso tú nomás le paro, acaso tú nomás sabes querer Para que yo ande llorando, para que yo ande sufriendo Acaso tú nomás le paro, acaso tú nomás sabes querer Para que yo ande llorando, para que yo ande sufriendo Ay, ay, ay Yo no tengo por qué llorar Habiendo tantos amores Que se calle con quien quiera Que se calle, que se calle, que se calle con quien quiera Yo mismo seré testigo, testigo de su matrimonio Que se calle, que se calle, que se calle, que se calle con quien quiera Yo mismo seré testigo, testigo de su matrimonio Acaso tú nomás le paro, acaso tú nomás sabes querer Para que yo ande llorando, para que yo ande sufriendo Acaso tú nomás le paro, acaso tú nomás sabes querer Para que yo ande llorando, para que yo ande sufriendo Vamos, vamos Así será ¿Cómo será? ¿Cómo será? Acaso tú nomás sabes querer Acaso tú nomás sabes querer Para que yo ande llorando, para que yo ande sufriendo Acaso tú nomás le paro, acaso tú nomás sabes querer Para que yo ande llorando, para que yo ande sufriendo A ti, a ti ¡Vamos, vamos! ¡Viona, Marcelina! ¡Vamos, Paulita! ¡A ti! Hola, compadrita, ¿cómo estás? ¿Qué te dicen? Hola, compadrito ¿Sabes, compadre, si todo te cuento que el chiste del barrio Cada día estaba acelerado? ¿Pero? ¿Diente quién? ¿Diente la florita del frente, compadre? Sí, claro ¿Qué barbarito? ¿Pero qué dice? La comada es compadre ¿Pero qué dicen? ¿Qué están hablando? Dicen, compadre, que la otra noche la florita estaba besándose con el pancho en la esquina allá, compadre ¡Ay, compadre, tú también, chismoso! ¿Cómo le pasa, vecino? ¡Ay, compadre, tú también, como los vecinos de los chismoseanos de la florita! Me vecina, me vecina, me viste Sabes todo lo que me pasa ¿Por qué anda chismoseando con la vecina del costado? Me vecina, me vecina, me viste Sabes todo lo que me pasa ¿Por qué anda chismoseando con la vecina del costado? Me vecina, 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 me Y basta con el salido Vamos, paulita Vamos, paulita Con quien del piso Me vecina, me vecina del frente Sabiendo todo lo que me pasa Porque anda aquí emocionando Con la vecina del costado Me vecina, me vecina del frente Sabiendo todo lo que me pasa Porque anda aquí emocionando Con la vecina del costado Yo sé que tiene la vida Hasta mi compadre se mete en mi vida Yo sé que tiene la vida Hasta mi compadre se vuelve a chismoso Yo sé que tiene la vida Hasta mi compadre se mete en mi vida Yo sé que tiene la vida Hasta mi compadre se vuelve a chismoso Con cariño Para Mario Bolivia, a Lea Mendoza A Miserón, vamos levadita Mis chicas, murmuras, mentiras, ¿por qué hablas tanto de mi vida? No seas chismosa, vecina y no destruyas mi matrimonio Mis chicas, murmuras, mentiras, ¿por qué hablas tanto de mi vida? No seas chismosa, vecina y no destruyas mi matrimonio Baila que baila, comadre, goza que goza, compadrito ¡Eso es! ¡Baila, baila, cariño tondo! Una vez más señoras y señores, arrasando con todo Florita Pásquez, tu nuevo estilo Y los brillantes juveniles para toda Sudamérica Con la nueva música que está arrasando Este 2009 Cada tardecita estoy pensando Cada nochecita estoy soñando Contando los días, contando las horas Que desesperación, para verte mi amor Tic-tic-tac, tic-tic-tac, mi corazón Late por ti, desesperada estoy por ti Quiero abrazarte Tic-tic-tac, tic-tic-tac, mi corazón Late por ti, desesperada estoy por ti Quiero abrazarte Y ahora A ver las palmas arriba De cuantos están su corazón con un reloj Cuantos están diciendo tic-tic-tac Cuantos, cuantos ¿Dónde están los solteros? A ver ¿Dónde están las solteritas? ¿Cuántos bailan y bonito que... Florita más que saber Las manos arriba Eso caramba ¿Cómo suena? Cada tardecita estoy pensando Cada nochecita estoy soñando Contando los días, contando las horas Que desesperación, para verte mi amor Tic-tic-tac, tic-tic-tac, mi corazón Late por ti, desesperada estoy por ti Quiero abrazarte Tic-tic-tac, tic-tic-tac, mi corazón Late por ti, desesperada estoy por ti Quiero abrazarte Tic-tic-tac, tic-tic-tac, mi corazón Late por ti, desesperada estoy por ti Quiero abrazarte Tic-tic-tac, tic-tic-tac, mi corazón Late por ti, desesperada estoy por ti Quiero abrazarte A ver, cuantos amaranicos de Sidoro Cuantos amaranicos de Angelito Cuantos amaranicos de... El baterista Edgar Ay caramba Eso Ey, ey Se acaba, se acaba Chao, 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 mi amor Para ti, corazón Con cariño Para Guadulli Para la familia Nivea Para mi mamí la puta Así las cantamos Y por siempre, para siempre Estas y aquellas canciones vivirán Así es Ay chaparenita Tina, huateñita Agumilhauaibu Ay chaparenita Ay chaparenita Tina, huateñita Agumilhauaibu Chascañavisita Por lo naranja Lechina huateñita Vámonos, chiquita Chascañavisita Por lo naranja Lechina huateñita Vámonos, chiquita Chascañavisita Tadiriku lai zashina watengitu, uskusu liku lai zashina wispitu Imabaliku china watengitu, uskusu liku lai zashina wispitu Celosa, celosa, china, guateñita Más y más celosa, china, guatina Cuando estoy celosa, china, guateñita Más y más te quiero, china, guisito Cuando estás celoso, chino guateñito Más y más te quiero, chataña huestito Se los cantaremos, chino guateñito Se los bailaremos, chataña huestito Se los cantaremos, chino guateñito Se los bailaremos, chataña huestito Si prefieres celoso, jamás cambiarás ¡Vamos, chiqui, vamos! ¡Ay, mujeres, mujeres! ¡Vamos, disimula, no! ¡Una y más! ¡Y la otra más! Tungari punta, chino guateñita Y chuchus, guayayuchas, caña huestito Tungari punta, chino guateñita Y chuchus, guayayuchas, caña huestito Maymanta ya chanichina huestito Chairi casada, chichus, caña huestito Maymanta ya chanichina huestito Chairi casada, chichus, caña huestito Tungari punta, 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 chichus, caña huestito Mueve la pollera, pollera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Eso Ahí no, desde los hombres fanáticos de florita Pa' hacerla ver Levánteme las manos arriba, dice Escúchame, queridito Sabes cuánto yo te quiero Eres del aire que te quiero Por ti daría mi vida Te entrego toda mi alma Estoy dispuesto a luchar por ti Por tu amor, ¿quién lo haría? Por tu amor, ¿quién lo daría? Por favor, déjame quererte Por tu amor, ¿quién lo haría? Por tu amor, ¿quién lo daría? Por favor, déjame amarte Vamos sin las palmas, señores Bailando, bailando Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá No de tal pasito más dinámico A ver, no de tal pasito más dinámico No de tal pasito más boliviana A ver, dice Y las palmas arriba y arriba Zapatito, zapatito para aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Eso muy bien Todo se baila, todo se baila Qué rico, qué rico No de tal pasito, florita Más que... Dice Escucha mi cariñito Sabes cuánto yo te quiero Eres del aire que te despido Por ti daría mi vida Te entrego toda mi alma Estoy dispuesto a luchar por ti Por tu amor, ¿quién lo haría? Por tu amor, ¿quién lo daría? Por favor, déjame quererte Por tu amor, ¿quién lo haría? Por tu amor, ¿quién lo daría? Por favor, déjame amarte Vamos así, así Yo lo haría por ti, florita A ver, las palmas arriba, dice Palmas arriba y arriba Esa bandita para aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Moviendo la cadera para allá, pa' aquí Por tu amor, ¿quién lo haría? Por tu amor, ¿quién lo daría? Por favor, déjame quererte Por tu amor, ¿quién lo haría? Por tu amor, ¿quién lo daría? Por favor, déjame amarte Y ahora Eso A ver, la bolquita de los hombres, ¿quién lo dice? Palmas, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí A ver, el bolsito coqueto Igual que Isidoro, a ver, igual que Isidoro A ver, y bonito que Ángel, a ver, y bonito que Ángel Eso, muy bien Caramba, por Dios, que no vayan los hombres A ver, las chicas, a ver, las chicas Y ahorita que Florita, a ver, igual que Florita Muy bien, caramba, pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Eso Eh, eh, las palmas arriba, a la arriba Señoras y señores Acá se viene el nuevo material de Florita Vázquez Y los brillantes juveniles desde el corazón de Bolivia 2009 Si te engañé mi amor, perdóname por favor Si te engañé mi amor, perdóname por favor Este cariño es tuyo Tuyo, tuyo, solo tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Y ahora Este cariño es tuyo, tuyo, solo tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Para mí nomás Y las palmas arriba, señores Los solteros, a ver, haciendo palmas Florita está solterita, a ver Y las solteras, solteras Y las palmas arriba, caramba ¿Dónde está mi Bolivia? A ver, ¿dónde está mi Bolivia? Y esto dice Si te engañé mi amor, perdóname por favor Si te engañé mi amor, perdóname por favor Este cariño es tuyo, tuyo, solo tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Este cariño es tuyo, tuyo, solo tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Solo para mí ¿Dónde está tu chabamba? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la gente del extranjero? ¿Dónde está de rodesa? Levanten las manos arriba Vamos a bailar ¡Eso qué rico, qué rico! Este cariño es tuyo, tuyo, solo tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Este cariño es tuyo, tuyo, solo tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti A ver cómo se baila Vamos zapateo, zapateo, zapateo Mueve esa follera, caramba Porque los brillantes juveniles están solteros Vamos, vamos las palmas arriba y arriba ¡Mototaxi, mototaxi, mototaxi! ¡Ay, ay, ay, qué mamacita! Yo te llevo por las nubes hasta el cielo ¡Si es que fue el zapatito! ¡Ay, cómo que no! ¡Vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Vamos, Kichi! ¡Eso es! Alegre vas trabajando con tu mototaxi Llevando lindas chulitas como un pasajero Alegre vas trabajando con tu mototaxi Llevando lindas chulitas como un pasajero Unos te dicen chulito, una jaladita Otros te dicen chulito, te pago en mi casa Otros te dan un besito a la voladita ¡Alegre vas trabajando con tu mototaxi! ¡Alegre vas trabajando con tu mototaxi! ¡Vamos por Santa Cruz! ¡Montero! ¡Yapacadí! ¡Campanero! ¡Vamos, Guillermo Vázquez! ¡Papis, Bernadino Soto! ¡Y la otra jaladita más! ¡Alegre vas trabajando con tu mototaxi! Llevando lindas chulitas como un pasajero ¡Alegre vas trabajando con tu mototaxi! ¡Alegre vas trabajando con tu mototaxi! ¡Llevando lindas chulitas como un pasajero! Unos te dicen chulito, unos te dicen chulito, otros te dicen chulito, te pago en mi casa Otros te dan un besito, otros te dicen chulito, otros te dicen chulito, otros te dan un besito a la voladita ¡Alegre vas trabajando con tu mototaxi! ¡Llevando lindas chulito! ¡Llevando lindas chulitas como un pasajero! Unos te dicen chulito, unos te dicen chulito, otros te dicen chulito, te pago en mi casa Otros te dan un besito a la voladita ¡Alegre vas trabajando con tu mototaxi! ¡Alegre vas trabajando con tu mototaxi! ¡Llevando lindas chulitas como un pasajero! ¡Vamos Julián! ¡Eso es! ¡Vamos Julián! ¡Vamos Julián! Desde Producciones Dixam Para Argentina Valle Bolivia Os van a orarse Con cariño te canta Flora Vázquez Tonto como no voy a quererte Tonto como no voy a amarte Tonto como no voy a adorarte Tonto como no voy a quererte Tonto como no voy a amarte Tonto como no voy a adorarte Si tú estás en mis sueños Si tú estás en mi mente Como no voy a quererte Si tú estás en mis sueños Si tú estás en mi mente Como no voy a amarte ¡Aquí nos da! Así cantamos Desde el corazón de Bolivia ¡Vamos a incitarlo! ¡Vamos, Ángel! ¡Félix! Tonto ¿Me han dicho que andas tomando? Tonto ¿Me han dicho que andas tomando? Me han dicho que andas bebiendo Tonto, me han dicho que andas llorando Tonto, me han dicho que andas tomando Tonto, me han dicho que andas bebiendo Tonto, me han dicho que andas llorando Si tú estás en mis sueños Si tú estás en mi mente ¿Cómo no voy a quererte? Si tú estás en mis sueños Si tú estás en mi mente ¿Cómo no voy a amarte? ¡Vamos Ángel! ¡Vamos Félix! ¡A dónde el piso! ¡Con la cuanudella! ¡Eso! Tonto, cómo no voy a quererte Tonto, cómo no voy a amarte Tonto, cómo no voy a adorarte Tonto, cómo no voy a quererte Tonto, cómo no voy a adorarte Si tú estás en mis sueños Si tú estás en mi mente Tonto, cómo no voy a amarte Una vez más, otra vez más Florita Vázquez Desde Producciones Pixar Para toda Policia Para todos mis amigos ¡Vamos Gonzalo! ¡Marica de Milena! Porque soy un pobre, por eso tú te aprovechas Porque he nacido para sufrir y llorar Si tú puedes amarme, puedes amarme nomás Si no te conviene, puedes dejarme nomás Amarme si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Amarme si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez ¡Todos somos amigos y a casa! ¡Vamos familia Soto! ¡Todos vamos familia Paco! ¡Eso! ¡Bailando Roquita! ¡Vamos Susana! Porque soy un pobre, por eso tú te aprovechas Porque he nacido para sufrir y llorar Si tú puedes amarme, puedes amarme nomás Si no te conviene, puedes dejarme nomás Amarme si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Amarme si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez ¡Adiós Julián! ¡Vamos Susana! ¡Eso! Amarme si quieres, no te puedo obligar Déjame si quieres, hazlo pero de una vez Amarme si quieres, hazlo pero de una vez Amarme si quieres, hazlo pero de una vez ¡Adiós! Si es que quieres amarme, puedes amarme Si es que tú eres, te vas nomás ¡Felicidades mamá! ¡Vamos! Con esta canción dedicamos a todas las madres Para las madres que han querido a tus hijos Como mi madre, Gregorio Malmani ¡Eso! Así te canta tu hija Flora Vázquez Felicidades, madre querida Hoy es el día de tu cumpleaños Felicidades, mamita linda Hoy es el día de tu cumpleaños Que Dios y la Virgen te concedan Muchos años más de existencia Que Dios y la Virgen te concedan Muchos años más de existencia ¡Hacias, mamita! ¡Así es, doña Basilia Leandro! ¡Así te dedica tu hijo Ángel Carlos! Solo te traigo ramos de sasa Hermosas flores, mamita linda Solo te traigo ramos de sasa Oye, no hay otra Igual que una madre ¡Eso es! ¡Vamos, cantando! Felicidades, madre querida Hoy es el día de tu cumpleaños Felicidades, mamita linda Hoy es el día de tu cumpleaños Que Dios y la Virgen te concedan Muchos años más de existencia Que Dios y la Virgen te concedan Muchos años más de existencia ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos, bailando! ¡Todas las madres! ¿Dónde están las misturas? ¿Y dónde están las flores? ¡Vamos, vientres! Así que bailen ¡Hasta romper el viento! ¡Vamos, amigas! ¡Con todo sentimiento! ¡Cantando para todas las choritas! ¡Que se han enamorado de un hombre casado! ¡Vamos, vientres! ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? ¡La mala suerte quieres que has dado! ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? ¡La mala suerte quieres que has dado! ¿Por qué el destino lo quiso así? ¡Que tu amor, tu corazón sea de otra! ¿Por qué el destino lo quiso así? ¡Que tu amor, tu corazón sea de otra! ¿Por qué, Dios mío, tenía que ser casado? ¿Por qué, Dios mío, con tantos hijos? ¿Por qué en este camino? Días y noches sueño contigo Con tus caricias y tus abrazos Días y noches sueño contigo Con tus caricias y noches sueño contigo ¿Por qué el destino lo quiso así? ¡Que tu amor, tu corazón sea de otra! ¿Por qué el destino lo quiso así? ¿Y que tu amor, tu corazón sea de otra? Por eso no hay que enamorarte de un hombre casado Cuando te quiero, cuando te amo, jamás la suerte que eres casado Cuando te quiero, cuando te amo, jamás la suerte que eres casado Si el destino lo quiso así, yo te amaré en silencio En mis sueños de fantasía, te llevaré hasta mi tumba Te amaré en silencio, te llevaré hasta mi tumba Por amarte a ti solito, por quererte nada más ¡Vamos con este tema! Para todas mis amigas, decepcionadas, que nunca han sido amadas ¡Hacias Marcelina! Ahora que te vas, ahora que te vas, brindaremos una copa Ahora que te vas, ahora que te vas, brindaremos una copa Si tu amor es para otra, mi amor será de otro Si tu amor es para otra, mi amor será de otro La gente me anda contando, que tú nunca me has querido Tú nunca me has amado Por eso brindamos, por eso brindamos esta copa más Ahora que te vas, ahora que te vas, brindaremos otra copa Ahora que te vas, ahora que te vas, brindaremos otra copa Si el destino lo ha querido, y la vida no se para Si el destino lo ha querido, y la vida no se para Tú por tu camino, y yo por mi camino ¡Ah, que sorprende! Con el día propio, una vez más cantando Para todos mis paisanos Para mis paisanas ¡Pocotinas! Ya llegamos, cantando, bailando Con este ritmo, a todos ustedes Yo quisiera que bailaran, gozaran este guaynito Yo quisiera que bailaran, gozaran este guaynito ¡Pocotinas! Por compartir con ustedes ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡Ríos! ¡Quemadas! ¡Montañas! ¡Montañas! ¡Yuuu! ¡Juuu! ¡Pasamos! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 El corazón que yo tengo quisiera volver de piedra Para que no esté sufriendo, para que no esté llorando Para que no esté sufriendo, para que no esté llorando Si es que me ve llorando, disculpen mi amigos Esto es para bailar, vamos a gozar Jip, jip, dale a lo porfuso Ocha, 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 yapunni, pobreza, pobre, yapunni Ocha, 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 yapunni, pobreza, pobre, yapunni Cerveza, cuesta, yapunni, a cada rato, yapunni Cerveza, cuesta, yapunni, a cada rato, yapunni Abie, abie, bala bala no Maikas, jai tuto ma'kita Saruk, kambang na'papak Maradihai, lepon bangla kunapak Hay hay hay, chan, rangi, tutulay Hay hay, hay, girtat di tala Hay hay, hay, chan, rangi, tutulay Hay hay, hay, girtat di tala Hay hay, hay, girtat di tala Hay hay, hay, girtat di tala ¡Suscríbete! 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 Pina poliraki olita, tíazkama sin ay86ía olita Y tíazkama sin ay86ías olita ¡Jurasi! 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 ¡Soy tú y pin! ¡Choy está aquí para esta acumuladora! ¡Ya! ¡Ah! ¡Adiós, Florita! ¡Ah, pues, Guillermo! ¡Como siempre! Se prende en las millas que ya voy a visitar Le entre fue en las millas que ya voy a visitar Se prende en las millas que ya voy a visitar Le entre fue en las millas que ya voy a visitar Cayinita, que ya voy a visitar Chukacarizni, ya voy a visitar Cayinita, que ya voy a visitar Chukacarizni, ya voy a visitar ¡Hé, ahora sí! ¡Homistigan, te he y ya voy a visitar Por el malas, ni ya voy a visitar ¡Homistigan, te he y ya voy a visitar Por el malas, ni ya voy a visitar Cayinita, que ya voy a visitar Hasta el malas, ni ya voy a visitar Piú da malas, ni ya voy a visitar Hasta el malas, ni ya voy a visitar ¿Y la vacu le andas, no ya voy a visitar Y la vacu le andas, y la vacu le andas ¡Gracu! ¡Claro ! ¡Pues Florita! ¡Si una ángel! Y a no a aleitas, siempre salteritas ¡Ay! ¡Majergo xagunha, majergo xagunha! ¡Hacu, haco, félix! ¡Hifo nates! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al mar! ¡Cholata! Humay muy ouchewan negrita Xaichara, que está Xolita, un malmuyo, chivo, negrita Xolita, florita, toro toreñita, chasquita Xolita, florita, toro toreñita, chasquita ¡Vamos Beatriz! ¡Eso! ¡Japu, japu, Xolitas! ¡Japu, xps, Xolitas! ¡Jacu, tinkuma en la Oganas! ¡Se son pe tujita, Cholita! Su achu en maije ni neguita ¡Se son pe tujita, Cholita! Su achu en maije ni neguita ¡Cholita, florita, toro toreñita, chasquita ¡Cholita, florita! ¡Torotorín y pechasquitá! ¡Vamos, Félix! ¡A ti! ¡Torotorín, hasta tu torinche, como siempre! ¡Santiago, fiesta, pichuritá! ¡Santiago, fiesta, pichuritá! ¡Santiago, fiesta, pichuritá! ¡Churitá, floritá! ¡Torotorín y pechasquitá! ¡Churitá, floritá! ¡Torotorín y pechasquitá! ¡Aquí la fuere, Torotorín y pechasquitá! ¡Con su rico y doña cuela! ¡Con la pesa, pedreñita! ¡Aquí la fuere, Torotorín y pechasquitá! ¡Aquí la fuere, Torotorín y pechasquitá! ¡Aquí la fuere, Torotorín y pechasquitá! ¡Churitá! ¡Churitá, floritá! ¡Torotorín y pechasquitá! ¡Kunabá, carito, y pechasquitá! ¡Kunabá, carito, y pechasquitá! ¡Torotorín y pechasquitá! ¡No pechasquitá, imán! ¡Ateuásquitá! 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 ¡Arce! ¡Con cariño te canta! ¡Fuera Vázquez! ¡Codá u la matrera y lo callan! ¡Buna espíjil! ¡Fuera Toméda! ¡Atau-la matrera y lo callan! ¡Se trae la vieja y lo peces! ¡Atau ¡Noattackan dóndewwww ¡Hay silencio en la garra... ¡Detá, este sueño! ¡Y ay! ¡qué sueño! ¡Suscríbete! 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 ¡Gayban ya caiman, queima ya caiman! ¡Con coriariatriz! ¡Ogatakun al chico y pein! ¡Ayilcito, verdecito! ¡Pan la mitad! ¡Esto es el pera librecito! ¡Ayilcito, verdecito! ¡Pan la mitad! ¡Esto es el pera librecito! ¡Catando, bailando, hay guabita! ¡Que hay un ancho librecito! ¡Catando, bailando, hay guabita! ¡Que hay un ancho librecito! ¡Dario Valles! ¡Y mi gata y cerichis! ¡Cabo y Spancha! ¡Fin! 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 ¡Vamos a besar! ¡Fin! 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 ¿Quién necesitas? ¡Calcunapa! ¡Florita Vázquez! ¡Escítalo Vázquez! ¡Vale, escítalo! ¡Ya, ya, ya! ¡Calma, tenemos Florita! Pío Pío es el poñito Pío Pío es el poñito Cuando le da un besito Cuando le da un besito Que chiquitito Mi pollito Pío Pío es el poñito Pío Pío es el poñito Cuando le da un besito Cuando le da un besito Que chiquitito Mi pollito Chai pollito Jaiwa es jaita Polito jaiwa sus jaita Mi pima de garlanquichu Mi pima jaiwa y con quichu Que chiquitito Que pollito Chai pollito jaiwa es jaita Polito jaiwa sus jaita Mi pima de garlanquichu Mi pima jaiwa y con quichu Que chiquitito El pollito jaiwa su jaita Chai pollito jaiwa su jaita Chai pollito jaiwa su jaita Chai pollito jaiwa su jaita Solo hace cunerar Hace naga ni toca Claro 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 pero mucho pide grano Hay bonti ayo jaya Ya 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 no te ates si ya no andare El pollito que me diste El pollito que me diste A la pollita le canta Pío Pío anda diciendo Que chiquitito El pollito El pollito que me diste El pollito que me diste A la pollita le canta Pío Pío anda diciendo Que chiquitito El pollito Que no cante Que no cante Que no cante Que no cante por las tardes La vecina piensa mal El vecino piensa mal Que chiquitito El pollito Que no cante Que no cante Que no cante por las tardes La vecina piensa mal El vecino piensa mal Que chiquitito El pollito ¡Ven aquí las noches la que gusta! Hay veces me gustas tambien pero Me gustas una bonita Apesayito hay que ir aiko No ha pisual pita ir aiko Hay la mapas que hay a zunches Y mapitas para zunches ¡Qué chiquitito! ¡Qué bonito! Mapita hay que ir aiko No ha pisual pita ir aiko Hay la mapas que hay a zunches Y mapitas para zunches ¡Qué chiquitito! ¡Qué bonito! Esta vida aquí lo llevo Nadie sabe Nadie conoce Dentro de mi corazón Voy sufriendo Igual llorando Corazoncito ya no llorres Déjalo por Dios Déjalo Que se vaya Que se vaya Sé que un día Volverás Corazoncito ya no llorres Déjalo por Dios Déjalo Que se vaya Que se vaya Sé que un día Volverás ¡Qué chiquitito! Maíz de ti Purimori Cuti Mujanguitas Peor Afe Cámui Chamu Lankuitas Este infierno está casada Las suegras son el torbo Mejor estar solterita Estar mal acompañada Este infierno está casada Las suegras son el torbo Mejor estar solterita Estar mal acompañada A ti Esta es la verdad Si es que me quieres a mí Vámonos lejos Mi corazoncito no puede Mi corazoncito sufre Perdóname vida mía Mejor estar solterita Mi corazoncito no puede Mi corazoncito sufre Perdóname vida mía Mejor estar solterita Mejor estar solterita Esta canción va a dedicar para mis amigos De Borochata Piusilla Independencia Tapacarí Desde el momento que yo te he conocido Desde el momento que yo te he conocido Desde el momento que yo te he conocido No sé que tienes nada hasta como el viento No sé que tienes nada hasta como el viento ¡Fuerte y vagas! ¡Caiman, ja, caiman! ¡Caiman, ja, caiman! ¡Uso con encimilas! Hasta ahí mis sueños me andaste siguiendo Hasta ahí mis sueños me andaste siguiendo Quiero alejarme pero yo ya no puedo Quiero alejarme pero yo ya no puedo ¡Fuerte y feliz! ¡Así ya, Cris! ¡Caiman, ja, caiman! ¡Caiman, ja, caiman! ¡Eso es mis ojos! ¡No sé más mirar que a ti! ¡Eso es mis ojos! ¡No sé más mirar que a ti! ¡Mi corazón! ¡No sé más mirar que a ti! ¡Mi corazón! ¡No sé más mirar que a ti! ¡Ah! ¡I Collection! ¡Viva las Tali! ¡No sé más mirar que a ti! Si es que pasa, más y más te quiero a ti Si es que pasa, más y más te quiero a ti Más es que pasa, más y más te mué a ti Más es que pasa, más y más te quiero a ti ¡Fuerza, Alfonso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahora sí, vamos! ¡Más corresponda! ¡Ahora, Pichoritas! ¡Háganme el piso! ¡Ya está con su saquicucho! ¡Eso sí, eso sí! ¡Aquí me gusta! ¿En qué colegio aprendiste? Quiero amar a la mujer ¡Qué profesor te enseñaron! ¡Fuerza, Juan! ¡Corazones! Y ya están todos los hombres, y ya están los perdedores Que en una y quieren otra, son ellos perdedores Y ya están todos los hombres, y ya están los perdedores Que en una y quieren otra, son ellos perdedores ¡Qué más maravilloso! ¡Vamos a comer las piernas! ¡Qué más maravilloso! Que se vaya, que se vaya, me voy a hacer yo que se vaya Si ellos ya no me quieren, jamaré, es por ahí, bebé Que se vaya, que se vaya, me voy a hacer yo que se vaya Si ellos ya no me quieren, jamaré, es por ahí, bebé ¡Escolta! ¡Ahora sí! ¡Va! ¡Sí! 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 ¡Dale más! Desde el corazón de Bolivia Canta Florita Vázquez La música boliviana Rojo, marido y verde Dos cervezas, por favor Quiero olvidarla, ese amor que me engañó Dos cervezas, por favor Quiero olvidarla, ese amor que me engañó Dios mío, pido resignación No vale la pena que siga sufriendo Este amor pronto comprenderá Con mi cariño, nunca he encontrado ¡Este tema va para España! ¡Para Michalito! ¡Y Sonia! ¡Máxima! Entregué todo mi cariño Pero nunca me hizo comprender Yo la amaba con toda mi alma El día se fue dejándome sola Dios mío, ayúdame por favor Liberarme pronto de ese sufrimiento Dios mío, tengo que olvidarla Porque sé que su amor no será para mí ¡Vamos! ¡Buenos Aires! ¡Marta Plata! ¡Mendoza! ¡Jujuy! ¡Cópe va! ¡Para ti albaste más bien! ¡Así es! ¡Eso! Dos cervezas por favor Quiero olvidarla Ese amor que me engañó Dos cervezas por favor Quiero olvidarla Ese amor que me engañó Dios mío, pida de su nación No vale la pena Que siga sufriendo Ese amor nunca comprenderá Como mi cariño Nunca encontrará Y Fidoro Vázquez Fidel Jiménez Néstor de la Dinera Fidoro Vázquez Con cariño Para Radio Bolivia Entre él Pebo mi cariño Pero nunca me hizo comprender Yo la amaba con toda mi alma Ella se fue dejándome sola Dios mío, ayúdame por favor Libérame pronto de su sufrimiento Dios mío, tengo que olvidarlo Porque sé que su amor no se va para mí ¡Ahora sí nos vamos! ¡Vámonos! ¡Nos vamos antes! ¡Ahora sí nos vamos! ¡Ahora sí nos vamos! Desde lejos he venido, recordando de tu santo Quiero que pases dichoso con tus seres más queridos Y lloraba tu padre, tu madre y el papá Que no estén de mí felices Como quisiera ser como el viento Y felicitarte con un abrazo de eso ¡Ahora sí nos vamos! 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 ¡Gracias! 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 Es tu fratillo en mi espalda como mi castillo No me cato, no me cato, siempre está tu mamá No me cato, no me cato, feliz extra yo me voy No me cato, no me cato, siempre está tu mamá No me cato, no me cato, feliz extra yo me voy No me cato, no me cato, feliz extra yo me voy No me cato, no me cato, feliz extra yo me voy No me cato,君 lo vamos a vivir No me cato, no me cato, siempre está tu mamá No me cato, no me cato, después te siento yo me voy Te os doy mas cámosos, sıros esta Y yo res palomitas, sıros esta ¡Malá, chumalá, chumalá! ¡U 사랑! ¡Malá, chumalá! ¡Malá, chumalá! Tachy, tachy, se aniversita Tu soy tú, fu examinación Y chumitai, monita Son de roca siempre rosita Tiempos lograr si anil rosita Tequi, tequi, si anil rosita Tu, 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 si anil rosita Chomita Son de roca siempre rosita Tiempos lograr si anil rosita Con esta pena Para mi familia Vázquez Especialmente para mi padre Tomás Vázquez Para mi mamá Gregoria Mamani Chochita y viña, choigosita Tinturita y camachonita y bonita Munda suya conchon rosita Gosto y canan camas rosita Chochita y viña, choigosita Tinturita y camachonita y bonita Munda suya conchon rosita Gosto y canan camas rosita Munda suya conchonita y bonita Munda suya conchonita ¡Suscríbete al canal! 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 Qué bueno ahora encontraste por buscar otros mejores Qué buen buzo te encontraste que te dure para siempre Qué bueno ahora encontraste por buscar otros mejores Qué buen buzo te encontraste que te dure para siempre Ingrata, que te dure para siempre Y a ella te lo deseo, buena suerte ¡Mápitos, mápitos, nada! ¡Mápitos, mápitos! ¡Esto te lo va a dedicar para todos los potesinos! ¡Con mucho cariño! ¡Nuevamente, desde Big Pacecokke!!! ¡Canta, flora basquet! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!